Este juego me gusta mucho y vamos a jugar a Pregunta Fulminante. Ya sabés de qué se trata. La idea es que yo voy a hacer distintas preguntas. Y la idea es que cada vez que le toque a uno, vaya pasando la pregunta y que no la sepa al contrario para eliminarlo. ¿Arrancamos, jefe? Por favor. Esto es... ¡Cúmbate! Y arranca entonces... ¿Cómo se llama la cantante de Miranda? ¿Juliana? ¿Julieta? ¿O Julia? ¿Quién responde? ¿Quién responde Lau? ¿Juliana? ¡Correcto! ¡Perfecto! Pregunta número dos. ¿Quién le puso el apodo Marley al famoso conductor? ¿Nicolás Repeto? ¿Marcelo Tinelli? ¿O Susana Jiménez? ¿Quién responde? ¿Quién responde Lau? Este, sí. Ahí viene. ¿Susana Jiménez? ¡Incorrecto! La respuesta es Nicolás Repeto. Nicolás Repeto, por lo tanto, pierde una vida. Una vida menos para Estefanía. Exactamente, una vida para Estefanía. Y ahora es el momento del nominado número tres, que va a decidir quién responde y quién pregunta. Pregunta número cuatro. ¿A qué número del libro corresponde el prisionero de Azkaban en la saga de Harry Potter? ¿Al primero? ¿Al tercero? ¿O al quinto? Pero esta es la pregunta número cuatro y me corrijo con la número tres. Ahora sí, ¿cuál de estos países, atención, no limita con Argentina? ¿Brasil, Paraguay o Perú? ¿Quién responde? Ahí va Emiliano. Laura. ¡Correcto! Perú es la respuesta correcta. La respuesta correcta, Perú. Perfecto. La idea es ir eliminando como recién perdí una vida Estefanía. Y ahora sí, pido disculpas. Pregunta número cuatro. A ver. ¿A qué número del libro corresponde el prisionero de Azkaban en la saga de Harry Potter? ¿Primero? ¿Tercero? ¿O quinto? Y te pregunto, Andrea, ¿quién responde? Laura. ¿Tercero? ¡Correcto! Claro, ahí está el chiste. Fíjense, esta es pregunta fulminante. Como hay tres rojos y la única verde es Laura, fíjense que cada vez le tiran a Laura para tratar de sacarla del juego, pero hasta acá la única que perdió una vida. Pasó lo contrario el viernes pasado. Sí, respondió todo bien. La única que perdió una vida fue Laura. Avanzamos entonces. ¿En qué país nació la actriz Sofía Vergara? Pregunta para la Estefanía. ¿Nació en Cuba? ¿Nació en Ecuador? ¿O nació en Colombia? Te pregunto, ¿quién responde, Estefanía? Responde Lau. Colombia. ¡Correcto! ¡Correcto! Van hacia Laura, pero Laura, la verdad, directamente, que le sabe todas, Laura. Y seguimos entonces avanzando. Pregunta fulminante. Tenemos que... Se tienen que ir eliminando. Y ahora, pregunta para Laura. ¿Cómo se denomina el triángulo de tres lados iguales? ¿Equilátero, isósceles o escaleno? ¿Quién responde, Laura? ¿Quién responde, Laura? ¿Quién responde, Estefi? ¿Viene para Estefi? Equilátero. ¡Correcto! Y es correcto. ¿Cómo saben los chicos? ¡Por Dios! Hay que avanzar. Estamos en las preguntas fulminantes. Buscamos a ver quién gana este punto. La pregunta número siete dice... ¿Qué profesión tiene Austin y Ali en la famosa serie? ¿Músicos, policías o plomeros? ¿Quién responde, Emiliano? Laura. Va para Laura otra vez. Voy a hacer tatetí. ¿Me volvés a decir la pregunta? Sí, te preguntaba. ¿Qué profesión tiene Austin y Ali en la famosa serie? Si son músicos, son policías o son plomeros. ¿Policías? Incorrecto. Son músicos. Ah, y lo lograron. La quieren eliminar a Laura. Hasta ahora tiene una vida menos, al igual que Estefanía. Claro. Pero seguimos avanzando porque hay muchas más preguntas fulminantes. Y ahora pregunto. Esta es la pregunta para Andrea. ¿Cuál es el nombre de pila de Lady Gaga? ¿Jennifer, Stephanie o Sharon? ¿Quién responde, Andrea? Responde Laura. Otra vez va para Laura. ¿Sharon? Incorrecto. Ah, incorrecto. ¿Cuántas vidas le queda a Laura, jefe? Una. Le queda una vida. Recordemos que es a tres y sigue el equipo rojo usando su técnica que van todos para Laura. Pero ahora es el momento de avanzar. Y le pregunto la siguiente. Y va a responder Estefanía, obviamente. ¿En qué continente se encuentra el Himalaya? ¿Europa? ¿África? ¿O Asia? ¿Quién responde, Estefanía? Responde Laura. Laura. ¿Asia? ¡Correcto! ¡Correcto! Zafa de esta Laura, que la están apuntando de a tres. Y seguimos avanzando. Ahora es el momento de que Laura decida quién responde. Y es la pregunta número 10. ¿Cuántas letras tiene la palabra corredor? ¿Nueve? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Quién responde, Laura? Estefanía. Y va para Estefanía, que tiene una vida menos. ¡Ocho! ¡Correcto! ¡Y es correcto! Zafa Estefanía. Y ahora es el momento de Emiliano, que es el que va a decidir. Avanzamos. ¿De qué color es el gato malvado de la película Stuart Little? ¿Gris, blanco o negro? ¿Quién responde, Emiliano? Laura. ¿Va para Laura? Blanco. ¡Correcto! ¡Correcto! Yo no sé si sabe todo de Laura. Todo puede pasar, obviamente, estos multiple choice. Y ahora es el momento de que Andrea decida quién responde. Así que avanzamos. Pregunta número 12. ¿Qué artista recibió el Grammy por el mejor álbum en la edición 2016? ¿Bruno Mars, Tyler Swift o Ed Gerán? ¿Quién responde, Andrea? Responde Laura. Responde Laura, voto cantado. Bruno Mars. ¡Ah, incorrecto! ¡Fulminada! ¡Fulminada, Laura! La respuesta era Taylor Swift. Obvio, la sabíamos todos, jefe, claramente. Era Taylor. Queda eliminada en este caso Laura, que es el equipo verde. Y ahora es el momento que los rojos pierden la estrategia porque se tienen que eliminar entre ellos. Después, cuando queden mano a mano, juegan uno contra uno. No es que le tienen que tirar a la otra. Seguimos entonces. Y ahora responde Estefanía. ¿Es así? ¿Va para Estefanía? ¿Va para Estefanía? ¿Qué pregunta? Perfecto. ¿Qué misión concretó el alucinaje en 1969? ¿Apollo 9, Apollo 11 o Apollo 13? ¿Quién responde, Estefi? Eh, responde André. Va para Andrea. ¿Puede responder la pregunta? Eh, ¿repetir la pregunta? Sí. ¿Qué misión concretó el alucinaje en 1969? ¿Es Apollo 9, Apollo 11 u Apollo 13? ¿Apollo 9? Incorrecto. Apollo 11. El Apollo 11 fue el que hizo el alunizaje entonces en 1969. Pierde una vida Andrea. Pero seguimos avanzando y ahora es el momento de que Emiliano decida. ¿Cómo se llama el hijo de Jimena Varón y Daniel Osvaldo? ¿Se llama Valentino? ¿Se llama Morrison? ¿O se llama Mauro? ¿Quién responde, Emi? Estefi. Van para Estefi. Morrison. Correcto. Es correcto. Morrison, el hijo de Jimena y de Daniel Osvaldo. Está lesionado. Daniel Osvaldo no puede jugar este fin de semana. Un dato color. Y seguimos avanzando entonces. Ahora Andrea es la que va a decidir. Y les pregunto. ¿Cuál de los siguientes números no tiene como raíz cuadrada un número entero? ¿81, 90 u 121? ¿Quién responde, André? Responde Estefi. Vamos para Estefi. Quiere fulminar. Entre ellas se tiran, ¿eh? 121. Incorrecto. Incorrecto. 90 es la respuesta correcta. Por lo tanto, le queda una sola vida. Una sola vida le queda a Estefanía. Una sola vida le queda a Estefanía. Y ahora justamente Estefanía es la que va a decidir quién responde. Y esta es la pregunta número 16. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Selena Gomez en los hechiceros de Warbly Place? ¿Se llama Emily, Selena o Alex? Y te pregunto, Estefi, ¿quién responde? Responde Emi. Va para Emi. Cambia la estrategia. ¿Lo podés volver a repetir, por favor? Sí. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Selena Gomez en los hechiceros de Warbly Place? ¿Se llama Emily, Selena o Alex? Emily. Incorrecto. Se llama Alex. Se llama Alex. Yo pagaba por Selena, pero no. Por lo tanto, vamos a la pregunta número 17. ¿Cómo venimos hasta acá, jefe? ¿Tiene una vida menos Andrea, una menos Emiliano y dos menos Estefanía? Estefanía. Sí, señor. Muy bien. Entonces avanzamos. Y pregunto, ¿cómo se llama el cantante de Coldplay? ¿Se llama David Gilmour? ¿Se llama Anguillán? ¿O se llama Chris Martin? Te pregunto, ¿quién responde, Emiliano? Estefi. Va para Estefi. El cantante de Coldplay. De Coldplay. Eh, el segundo. ¿El B? Anguillán, dice. Esa es la respuesta incorrecta. Incorrecta. Es Chris Martin. Sí, Chris Martin, obviamente, Coldplay. Gran banda. Fulminada Estefanía. Queda fulminada Estefanía y ahora quedan dos y no se la tienen que pasar al otro. Tienen que responder y es así, jefe, la modalidad cambia cuando quedan dos participantes solos. Es correcto. Muy bien. Entonces seguimos a ver. Y empieza Andrea. Empieza Andrea. Vamos a ver quién se lleva a ese punto. Por lo tanto, dejo de preguntar quién responde, porque va a responder el mismo. Y le digo a el amigo Emiliano. ¿En qué país se va a disputar el próximo Mundial de Fútbol? Pero en este caso va a responder Andrea. ¿En qué país se va a disputar el próximo Mundial de Fútbol? ¿Catar, Rusia o Uruguay? No tengo idea. Uruguay. Incorrecto. Rusia es la respuesta correcta. Se va a jugar en Rusia, exactamente. Ojalá algún día salga Argentina-Uruguay. Una vida nada más le queda, Andrea. Una vida nada más. Entonces ahora sigue, pero la pregunta es para Emiliano. Bueno, y le pregunto, ¿cuál de los siguientes cantantes nació antes? Axel, Luciano Pereira o Diego Torres. Luciano Pereira. Incorrecto. Diego Torres es la respuesta correcta. ¿Diego Torres? ¿Qué joven que es? Entonces estamos iguales, están iguales. ¿Qué? Una vida cada uno. Así es. Muy bien. Avanzamos en las preguntas fulminantes. Y ahora pregunto, ¿en qué película uno de los protagonistas se llama Carl? ¿En Up, en Mi Villano Favorito o en Cars? ¿Up, Cars o Mi Villano Favorito? Mi Villano Favorito. Incorrecto. La respuesta es Up y este punto es para Emiliano. ¡Punto para Emiliano, entonces! Y salvo de las preguntas fulminantes.